Aquí el taco y es bueno, Jovan al medio, al arco Los dos centrales eran Walter Moreno y Pepe Portocarrero sin Aida Ureña, juega para Caicedo, hacia la derecha, Caicedo le pega al arco Alejandro Velásquez Ahí está la diferencia que puede hacer Llaneros en esa zona de entre centrales Libera las marcas y queda con posibilidad de disparar Pero fíjate que en ese remate que recién hace Caicedo, pues como que no es la especialidad de la casa, ¿no? Yo lo tengo más cuidado del fútbol, a todas las cosas del baloncesto, ¿no? ¿Quién se imaginaba hace 100 años que? Pelota larga, mire, exigido, corriendo al límite está Sacó a Alejandro Velásquez Otra pelota que va a reponer El Cúcuta Deportivo, arriba el servicio La pelota la tiene el cuadro Cúcuta, empezando por el sector izquierdo Nuevamente se levanta la pelota, arriba el marco Raúl Niño, camisa número 5 Sobre la parte noroccidental viene curva Al segundo palo se cuelga el arquero Alejandro Velásquez Tenía veneno ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 uity Se viene el cuadro limpio, viene arriba, viene solito sino, si le pega, Dios mío bendito, aparece uno por el monte la mitad del campo arriba primero el arquero alejandro asegurando la pelota se jugó la vida la pelota la tiene ya el cuadro de la visita salía alejandro velázquez que tiene una cara deportiva santa el piso ya conecta por la banda de oriental chaverra que trastabilla se equivoca chaverra viene ahora alejandro jugándose la vida el golero concuteño metiera piernas